Música Buenas tardes. Ayer el gobierno dominicano anunció su posición frente al pacto por una migración segura, ordenada y regular. Como se ha denominado de manera eufemística este pacto que habría de firmarse o habrá de firmarse en Marrakez. Eufemismo porque insisto que la migración segura, regulada, ordenada, no hay que pactarla porque esa está establecida en función de los requisitos que tiene cada país. Si yo quiero ir a Canadá, tengo que acogerme a los requisitos que exige Canadá para yo poder entrar a su país. Si quiero ir a Estados Unidos, lo propio. Si quiero venir a República Dominicana, ir a China o ir a la comunidad. A la Unión Europea necesito un visado Schengen. Eso cada país lo tiene regulado. Para eso no hay que hacer un pacto internacional. No, detrás de esto lo que se oculta es el interés porque los países que son receptores de alto nivel de migración asuman mayores compromisos con esas migraciones y esos compromisos pudieran incluso desbordar los recursos disponibles por los respectivos estados y de manera especial por el caso dominicano. Ayer las autoridades ponderaron el pacto, creen que es un pacto loable, yo no creo que sea loable porque después ellos pasan a detallar una serie de inconveniencias que tiene ese pacto para la República Dominicana y no puede ser loable un pacto que socava la soberanía de un país determinado, un pacto que pretende una anulación de las fronteras, aunque no lo diga expresamente si hacia eso se dirige. Entonces, ¿cuáles argumentos presentó ayer el gobierno para el rechazo después de las ponderaciones de la necesidad de protección a los derechos humanos, a la dignidad de la persona, que se supone que son cosas que tenemos que respetar, estén o no estén en un pacto? Deben estar en nuestra carta magna, porque el respeto a la dignidad humana es un compromiso. Entonces, dice el gobierno, no obstante, al momento de adoptar una decisión de esta naturaleza y envergadura, el presidente Danilo Medina toma en cuenta, por encima de cualquier otra consideración, el interés nacional a la luz de las condiciones particulares de nuestro país. Su primera y más importante prioridad es la seguridad y el bienestar de los dominicanos, así como la defensa de la constitución y de las leyes. Es sabido nacional e internacionalmente que nuestro país tiene expresiones y desafíos en materia migratoria que trascienden una coyuntura circunstancial. Son más bien la expresión de una realidad estructural resultante de la condición prácticamente única en el mundo de una isla con dos países que tienen desbalances enormes en materia económica, social, medioambiental y de seguridad, lo cual requiere de políticas y medidas que correspondan con la naturaleza del problema que enfrentamos. Si bien el pacto propuesto tiene innumerables disposiciones que son bien vistas por el gobierno dominicano, así como por la gran mayoría de los gobiernos alrededor del mundo, también tiene disposiciones que resultan contrarias al interés nacional. Aunque el pacto no tiene carácter vinculante por tratarse de un tratado internacional, por no tratarse de un tratado internacional estrictamente hablando, su adopción generaría compromisos al Estado dominicano que podrían socavar su capacidad para hacer valer sus normas migratorias e implementar con eficacia las políticas migratorias que el cumplimiento de esas normas exige. Entonces, igualmente, pondría cargas al Estado dominicano que, dado el contexto particular de nuestra isla, podrían desbordar con creces nuestros recursos. Yo creo que ahí están razones claras, categóricas, para que el Estado dominicano no suscriba este pacto. Esta declaración de inmediato ha tenido reacciones y tanto el representante del PNUD en la República Dominicana, pues, Lorenzo Jiménez de Luis, y el representante de ONU, Jorge Baca, pues, han dicho, por ejemplo, el señor Baca, que el pacto no fue estudiado a profundidad por los partidos y la ciudadanía. Es decir, nosotros estamos rechazando este pacto porque supuestamente no lo estudiamos a profundidad. A lo que yo digo, entonces, que parece que ocurrió lo mismo, porque si en República Dominicana no lo estudiamos, pues, tampoco lo estudiaron en Eslovenia, que lo están rechazando. No lo estudió la República Checa, que lo está rechazando. Entonces, Hungría, que no lo va a suscribir, Australia, que no lo va a suscribir, Austria, que no lo va a suscribir, Israel, que no lo va a suscribir, Polonia, que no lo va a suscribir, y entonces Italia, que no lo va a suscribir, y Estados Unidos, que no lo van a suscribir. Parece que ellos no estudiaron este pacto porque si esa fue la razón por la que los dominicanos nos hemos opuesto casi de manera consensuada a que el Estado dominicano se comprometiera a esto. No, lo que pasa es que una cosa es la visión de los países que son emisores de emigrantes y otra de los países que son receptores. Es cierto que la República Dominicana tiene la doble condición de emisor y de receptor, pero la diáspora dominicana no es el problema migratorio principal de ningún país del mundo. La mayor parte de los dominicanos que residen en los Estados Unidos, la mayor parte hoy, residen de manera legal. Incluso ya una buena parte de esos dominicanos son ciudadanos estadounidenses. Y los que están en situación de ilegalidad, pues en cualquier momento cuando ese país pues apruebe una oportunidad para la regulación, pues pueden regularse porque son personas que tienen un acta de nacimiento, tienen una cédula, tienen un pasaporte. Y en base a eso el Estado que le va a dar un Estado jurídico, pues sabe de qué se tratan esas personas. Entonces, en el caso dominicano, República Dominicana es de los pocos países del mundo que su principal problema es el de la población de ilegales que tiene en su territorio, de ilegales extranjeros en su territorio. La República Dominicana es el único país insular del mundo que comparte una misma isla con un Estado colapsado. La situación de la República Dominicana es única y la República Dominicana, entonces, no puede dejar en manos de estructuras internacionales porque son decisiones que solo competen y duelen a los dominicanos porque el corazón de la Uyama solo lo conoce el cuchillo. Y somos nosotros los únicos que sabemos lo que estamos padeciendo. La comunidad internacional lo que quiere es quitarse las presiones que pueda tener con sus compromisos de Haití de encima. La ONU estuvo muchos años en Haití y ahí no logró ningún avance. Entonces, bueno, no logró avance. Ahora la solución sería, pues, empujar más ilegales a la República Dominicana y darle derechos en este país. Y, lamentablemente, eso no se va a poder. Eso no se va a poder porque los dominicanos tenemos que cuidar nuestro país. Buenas tardes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!